Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza de tu lado, amor Buscándote en el horizonte, siguiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre como un náufrago No tengo remedio ya, me tienes indefenso Por Dios no me indores más, déjame darte un beso Apiádate de mí, no seas así Cualquiera puede cometer Algún error, algún desliza alguna vez Apiádate de mí, quítame ya Este castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas por volver Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza de tu lado, amor Buscándote en el horizonte, siguiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre como un náufrago No tengo remedio ya, me tienes indefenso Por Dios no me indores más, déjame darte un beso Apiádate de mí, no seas así Cualquiera puede cometer Cualquiera puede cometer Algún error, algún desliza alguna vez Apiádate de mí, quítame ya Este castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas por volver Mira que muero de las ganas por volver Apiádate de mí, no seas así Cualquiera puede cometer Algún error, algún desliza alguna vez Apiádate de mí, quítame ya Este castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas por volver Apiádate de mí, quítame ya Este castigo injusto por demás Ten compasión te lo pido Porque me muero por volver contigo Apiádate de mí, quítame ya Este castigo injusto por demás No ves que estoy indefenso Y es por falta de tus besos nada más No ves que estoy indefenso No ves que estoy indefenso No ves que estoy indefenso Apiádate de mí, quítame ya Este castigo injusto por demás Mi corazón se marchita Y mi alma que te suplica Y mi alma que te suplica Por favor, te meti a dar Apiádate de mí, quítame ya Este castigo injusto por demás Mira que vivir ya no puedo con mi dolor Ay, ven, ven y dame tu amor Mira que ya no resisto Este castigo injusto por demás Y esta vez vuelvo Y esta vez vuelvo y te insisto Por favor, dame otra oportunidad Apiádate de mí, quítame ya Este castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas por volver Música No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto Tú estabas embriagada de falso querer Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste, tú no sabes ser fiel Me fallaste, tú no sabes querer Me fallaste, me fallaste Ya tú no cambiarás, me fallaste Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste, tú no sabes ser fiel Me fallaste, no sabes querer Me fallaste, ya tú no cambiarás Me fallaste, tú no sabes querer Chica, qué desilusión y qué mal sabor has dejado en mi corazón Me fallaste, tú no sabes querer En verdad, abusaste de mis sentimientos Fallaste a tu promesa Me fallaste, tú no sabes querer Es que, tú no sabes querer Tú no sabes lo que es esto Me fallaste, tú no sabes querer No, no, no vengas pidiendo disculpas Te digo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Lárgate Me molesten las mentiras Y fallaste Me fallaste, tú no sabes querer Renuncio al calor que saciaba mis ansias Y que tú has destrozado Me fallaste, tú no sabes querer Aunque yo he fracasado contigo Otro amor me dará lo que pido Ya lo verás Me fallaste Me fallaste, muchacha Pero qué mala decisión Me fallaste Al fallarle a mi cariño Me fallaste A la larga perdera Me fallaste Esto yo te lo aseguro No, no profundo Je lo aseguro Música Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vera Música Oye, oye bien, por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar, todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta, que si te engañan duele Música Oye mira y después vendrás a mí, pidiéndome perdón Pero ya mi corazón, no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta, que si te engañan duele Música Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Ahora el cambio soy yo Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Llorarás y llorarás, como lo sufrí yo Oye tú llorarás, nadie te comprenderá Todos los malos que hiciste Llorarás y en mi vida los pagarás Llorarás y llorarás Llorarás y llorarás Tú me hiciste sufrir Ahora que rías soy yo Llorarás y que no, que sí, que sí Ahora yo voy a vivir Llorarás y vida como yo quiero Llorarás y que apalante que me voy En esta navidad, mamá, llévatela Si supieras amor, cuánto te he soñado en mis noches Sobre ti Te necesito, mi amor Seguro que sí Cada vez que voy por la calle Te encuentro y me miras Me imagino que quieres algo conmigo Te amo, amor Y me escribas Te amo, amor Pero muy pronto Pienso conquistarte Espera Mi cuerpo no está hecho de metal 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 Si me comprendieras, si me conocieras Supieras, supieras Que tú eres la primera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de metal Deseo tenerte aquí una noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo sin parar Deseo la prisa de esa noche loca Deseo el perfume que quedó en mi piel Y este amor prohibido me desata más placer Sácame de esta locura, ven desátame con tu ternura Descíframe este sentimiento que has pegado en mi Siento que no es solo sexo Deseo tus besos con sabor a rosa Deseo tenerte aquí una noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo sin parar Deseo la prisa de esa noche loca Deseo el perfume que quedó en mi piel Y este amor prohibido me desata más placer Deseo los besos con sabor a rosa Deseo una noche más Desde esa noche cuando fuiste mía No tengo vida sin tocar tu cuerpo Deseo los besos con sabor a rosa Deseo una noche más Tomo el teléfono, intento hablarte Pero repito que nadie me responde Otra vez Melo Ruiz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con sabor a rosa, deseo una noche más Tal vez haciendo lo mismo con otro, haciendo cosas que jamás soñarán Besos con sabor a rosa, deseo una noche más Y mientras tanto me vuelvo loco, me pongo nervioso Deseo tus besos con sabor a rosa, deseo tenerte aquí una noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo Sin parar Zabarán Zabarán ¿Qué locura fue fijarme justo en ti? Y mi voz tiene tu nombre, enredado en mis temores ¿Qué locura fue enamorarme de ti? Si al saber que tu amor ya tenía dueña ¿Qué locura fue enamorarme de ti? Amigo quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en mí ¿Qué locura fue enamorarme de ti? Me fui enamorando yo de ti, sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad ¿Qué locura fue enamorarme de ti? Ay amor prohibido que has inspirado en mí, el deseo de poseerte ¿Qué locura fue enamorarme de ti? Tu boca enredada con la mía, tu piel con mi piel rozando de placer pero solo el sueño La 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 Ya te vienes a mis reclamos, aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es amor, quemaré tus entrañas Te enviciaré de mí, con mis actos de placer Te enseñaré lo que es amor, decidete La 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 Por la 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 Sera Mirando cosas viejas, hallé un poema En una servilleta, casi borrado Eran solo unas líneas, era mi letra Que estaba dedicado a la mujer que amó Los versos eran tristes y mal logrados Pero eran un reflejo de aquellos años Los años más terribles que me han pasado Y mientras los leía, me ahogaba el llanto No me acostumbro, no, no me acostumbro Todavía al acostarme la recuerdo Y al despertar, amor, tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mi sueño No me acostumbro, no, no me acostumbro Hice mil cosas para comenzar de nuevo Dejé de frecuentar amigos en común Pero me siento que estoy preso en aquel tiempo Mirando cosas viejas, hallé una foto En ella se veía, besando mis ojos Quisiera ahora cerrarlos Y al descubrir que solo estaba en mi sueño No me acostumbro, no, no me acostumbro Hice mil cosas para comenzar de nuevo Dejé de frecuentar amigos en común Pero me siento que estoy preso en aquel tiempo No me acostumbro, no sé vivir sin ti Como un loco hice mil cosas para comenzar de nuevo Probé mil rutas y todas dan a ti No me acostumbro, no sé vivir sin ti No, 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 no sé olvidar tu recuerdo en mi memoria Y como yo lo quiero, yo lo dejo ahí No me acostumbro, no sé vivir sin ti Y te repito que no puedo acostumbrarme Que no daría al despertarme Porque estuviera conmigo aquí No me acostumbro No puedo, no puedo No sé vivir sin ti Es que cuando el amor se siente así tan dentro Se le convierte en un infierno Al corazón no me acostumbro No sé vivir sin ti Esta soledad me está acá abajo Me está matando Y en el silencio extraño tu voz No me acostumbro No, no, no sé vivir sin ti No soy libre Porque me siento que estoy preso en aquel tiempo Vacila los rumberos Del Caribe a flora Bella encantadora Con mar y río Una gran sociedad Barranquilla hermosa Yo te canto ahora Con gratitud y amor del cantor Al pueblo que adora A la nobleza y sentirte juguente acogedora A mi patria chiquita Que me apoyó Un hombre para mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía Mis catorce primaveras Blá 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 Pobez mi resolución Que lo sepa todo el mundo Que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo a lo lleno En Barranquilla me quedo, yo te lo juro y no soy cañado En Barranquilla me quedo, en la regalza me quedo En Barranquilla me quedo La mejor tierra artillana, donde la gente está grata Cuarta dama y de la salsa, pa' mi Dios que yo le pego Que te vive de esta raza, y si a mi me meten preso Barranquilla a mi me saca bomba En Barranquilla me quedo, en tierra firme me quedo En Barranquilla me quedo, yo lo pregano porque te quiero En Barranquilla me quedo, en la regalza me quedo En Barranquilla me quedo, a Barranquilla querida yo le pego esperando ¡Ai! ¡Salao! Y con usted, Chelito de Castro, de Barranquilla con sabor. ¡Apientala! ¡Vamos! 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 Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que al da tiempo buena cara Todo cambia ¡Ay! No hay que llorar No hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Carnaval es para reír, no hay que llorar, para gozar Carnaval, para disfrutar, hay que vivir cantando Carnaval, la vida es un carnaval, hay que llorar, todos podemos cantar Carnaval, hay que vivir cantando Carnaval, todo aquel que piense, hay que llorar, que la vida es cruel Carnaval, nunca estará solo, Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian ¡Volá! 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 Mi corazón desangra por ti Y sin razón te burlas de mí Voy a pensar lo malo de ti Porque mi vida se maltrata si tú ves Celos me das cuando pasas así De manos como otra eres una infeliz Imposible cambiar tus modos de ser Lo tuyo es vanidad Qué pena me da No voy a dar mi brazo a torcer Yo sé que tú me quieres y vas a volver Y te diré que es muy tarde el día Anda y sigue tu camino y déjame en paz Sigue tu camino y déjame ya Sigue tu camino y no me trates más Pero que sigue tu camino y déjame en paz Sigue tu camino y no me trates más Mira que yo quiero cambiar mi vida Sigue tu camino y no me trates más ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Sigue tu camino y no me trates más Que tú no me quieres, vete ya Sigue tu camino y no me trates más Oye, sigue tu camino mamá Sigue tu camino y no me trates más Pero que no, que no, que no me trates más Sigue tu camino y no me trates más No me moleste, no me moleste Sigue la ropa para allá Pero que sigue, pero que sigue, pero que sigue tu camino Sigue tu camino y no metas el mar Anda, morena linda y busca tu destino Sigue tu camino y no metas el mar Mira, no sé dónde vas a llegar Sigue tu camino y no metas el mar Sigue pa'lante que algún día llegará Sigue tu camino y no metas el mar Vete, lárgate con el negro, Julián Sigue tu camino y no metas el mar Ese negrito que sabe hablar de verdad Sigue tu camino y no metas el mar Yo sigo mi vida que es chévere, mamá Sigue tu camino y no metas el mar Pero que sigue, sigue, sigue así Sigue tu camino y no metas el mar Sigue tu camino y no metas el mar